Con la visita de expertos japoneses, los integrantes del Movimiento de Vida Independiente en Pérez de León pretenden en el 2017, trabajar en un proyecto de elaboración y reparación de sillas de ruedas con el fin de generar opciones de empleo. Esta agrupación sin fines de lucro, integrada por personas con discapacidad, se encuentra actualmente trabajando en la etapa de factibilidad y la elaboración del proyecto. Para ello están recibiendo toda la información necesaria. Trata de una visita de unos expertos japoneses en lo que es elaboración y mantenimiento de sillas de ruedas. Digamos, como sabemos, en Costa Rica hay una falta muy grande de apoyos técnicos para la persona con discapacidad. Entonces, como parte de un proyecto de elaboración y de mejora de esta situación de la persona con discapacidad en Costa Rica, pedimos el apoyo técnico y la asesoría de ellos para lograr configurar mejor el proyecto. La idea de nosotros es brindar el servicio, ya sea de reparación o de confección de sillas de ruedas a futuro, siempre y cuando tomando en cuenta lo que es el precio o la capacidad económica del costarricense. Como parte del proceso recibieron una capacitación en las instalaciones del Movimiento de Vida Independiente ubicadas en Barrio Santa Cecilia. Los integrantes del grupo afirman que necesitan todos los apoyos técnicos necesarios y conocer con los expertos lo que se requiere. Nosotros en aras de la inclusión siempre también buscamos formas de dar empleo a la persona con discapacidad. Entonces la idea de nosotros es producir y reparar estos apoyos técnicos, pero también dándole un enfoque laboral a la persona con discapacidad, digamos que también en el futuro pueda haberlo como una fuente de empleo en este caso. En Morfo saben que para empezar a trabajar en ello también deben recibir la capacitación necesaria. Estamos en las etapas de factibilidad, a ver qué tan factible es el proyecto y como usted menciona ya se visitaron algunos proveedores, más que nada en el área de San José y también se está viendo la posibilidad de proveedores internacionales de lo que es equipo y repuestos. Entonces estamos en eso, en la etapa de configuración del proyecto, pero sentimos que tiene bastantes posibilidades de llevarse a cabo y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? ¿Para cuándo lo proyectarían? Estamos hablando de que siendo estas las primeras etapas empezaríamos ya a configurarlo más propiamente en el 2017, pero es un proceso un poco lento, pero se debe hacer de esta forma, ¿verdad? El proyecto Morfo es un grupo que busca cambiar la sociedad por una más justa, igualitaria e inclusiva para todos, además de servir de herramienta de apoyo para que sin importar el grado de discapacidad que una persona presente, esta pueda ejercer su autonomía personal de manera real y también plena.